La superintendencia de bancos comunica al público en general los límites máximos a partir de los cuales la tasa de interés activa es considerada usuraria. Estos límites son válidos para las operaciones a realizarse en el mes de agosto del 2019. En moneda local, la tasa establecida es de 37,93% y en moneda extranjera 16,04%. Estas son menores con relación a las registradas en el mes de julio y también se trata de la menor tasa registrada en el año. En julio, la tasa máxima efectiva para moneda local era de 38,01% y para moneda extranjera de 15,96%. En caso de que existiera una transgresión a estos límites máximos, la Banca Matriz informa que los afectados pueden recurrir a las instancias pertinentes para efectuar la denuncia. Asimismo, la superintendencia de bancos habilitó un registro de las publicaciones mensuales, el cual está a disposición del Poder Judicial y del público en general en forma permanente.